Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Mira, luego he desbloqueado Karmakedown. Bonito. Se supone que nos hemos quedado aún allí, pero no creo que... tengamos que cogerlo, ¿no? El que... disfruta. Sí. Creo que no, no. Está tan roto, pero... No sé. Vale, tenemos que llevarlo manualmente esto. Se supone que está aquí. Vale, pues cógete... Cógete las cajitas. Y para arriba, creo que era. Ah, no, es aquí, es aquí. Hay que dejarlo justo aquí. Bonito. Ah, Dios. Venga. Vale, son dos nomás, ¿no? Llevamos cuatro. No te vuelvo de acaso. Nada que lo parió, tío. Habla con... Es para aquí arriba, tío. Ay, coño. Vale. Hola, Sinaloa. Soy... Torreto. Ruedas de acero. Dinero, 323, vale. No, la verdad, es que el cabrón es una puta mierda. Nacido salvaje. ¿El zumo está acá? Sí. Ni nada, una puta mierda. Está bien hecha la cara, ¿eh? Está bien hecha la cara, ¿eh? A la ciudad. ¿Puedes hacer esto para nosotros? Hostias, nos dan 2100 de experiencia, ¿eh? Y cinco calaveras, tú, en rojo. Ah, mira. Vamos a ir a la ciudad por el tiempo. Un camión. Sí. Oh, mamá. ¿Se pido online? Sí, claro, estamos online ahora. Te robo, chaval, mira. Te miro y te robo. Habito, te da cuenta, ¿no? Eh, aquí. Cuchilla. Vale, pues... Ah, voy a venderle cosas a todos este. Sí, todavía todo. ¡Madre mía! Dios, me he quitado toda la vida. Casi me mato. ¿What the fuck? No, en serio, casi me mato. Si lo sé, no salto. Bueno, en verdad, sí. Le iba a saltar igualmente. Vale, vamos a venderle cosas. Cuchillo, todo lo que sea de color blanco, lo vendo entero, tío. Sí, tú también. Cuchillo de carnicero. Y aquí hay cosas que ni las he tocado, tío. La hoz, la hoz, la tiro ahí, afuera. Y revólver, 38 dólares nada más. Eso va a ser una pedazo de mierda. Esmo, el revólver ese que te caga. Sí, sí. Yo me voy a vender por ahora. Dulce de alcohol, tengo un montón de... No sé si vender los objetos, ¿eh? No, los objetos no. Iba a decir lo justo ahora, pero yo creo que no. Una cortadora. A ver. Ah, nivel... Hostia, 226, tú. De daño. Bueno, yo creo que estamos bien. Así que tampoco necesitamos mucho eso ahora. O sea, tampoco necesitamos mucho dinero ahora, de momento. Hasta que no tengamos armas y tablas así chulas. Sí, podemos parar ahorita. Si puedes reparar esto. Sí, sí. Vale, está a 230 metros. A ver. Ah, si tengo esta rota. Pues si tengo esta rota, la voy a tomar por culo. Ah, bueno, mejor repararla. Ah, que poco, coño. Dos mesas y coja la que no hay. Vale, mejorar. Daba inglesa. ¿27 nada más? Ah, no, hay que reparar la primera. 300 dólares. Bueno, pero porque es buena, ¿no? Daba inglesa. Coste de mejora. No sé cuánto. Ah, pero tengo que reparar este. Me da mejor. Nada, yo... He creado dos clavos a tope. De bueno. ¿Que has hecho qué, perdón? Que he hecho un bate de béisbol con clavos. Ah, sí te iba a decir. Es verdad, claro. Podemos ganarlo. ¿Y esto qué hace? Un bate de béisbol, una sierra circular. Destripador. Vamos a hacer este, el de los clavos. ¿Puedo elegir este o este? Mira, 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 mira. Este es mi palo, tú. Durabilidad. Voy a darle a este, crear. Sí, este, este. Vale, ahora tengo un bate con clavos. A ver. A ver el tuyo. Tío, guapo, tú. Mola. El mío es más como un palo. Sí, más un palo que la casa, ¿ves? ¿El tuyo? Voy a ver... Era... Este. Bueno. Bueno, este es más palo de béisbol, sí. El tuyo es más grueso que el mío. Tengo el palo más grueso, lo siento. Vámonos. No te deberías curar todo algo. Es verdad. Hay aquí bebida. Sí, no. Solucionado. Ya encontraré más cositas. Más cositas. Vale, montate. Uy, pero bueno. Edgar. Edgar. Alan Poe. Muchas gracias, compañero. A ver si voy a hacer braña a tope. En verdad, estos son horas y horas y horas, ¿eh? El puto juego este, ¿eh? Voy a ver un segundillo que es lo siguiente que me voy a mejorar, ¿eh? Aumenta resistencia. Mira, aumenta resistencia. 5, 10, 15%. Ese mola. Vale. Sí, ya... Yo tengo supervivencia. Creo que es el mejor, ¿eh? Sí, sí, yo también estoy subiendo a tope esto. Ah, ya. Me ha chocado. Tien, no me... No me... Tuercé el coche, tío. Ahora, vale. Creo que es lo mejor. Y luego ya de ahí, ya hagas lo que quieras, ¿sabes? Pero es que ahí te meten que si boost de estamina, de resistencia, de daño... De todo, vaya. Pero eso no es el Lelo, tío. No, no tuerce. Tacho, pesadilla de coche. Y no le matos, ¿eh? Vale, estamos a 300 metros de ese objetivo. En serio, vaya de la... Vale, tenemos que ir por el camión, tú. De eso no me acuerdo. ¡Madre mía, Toretto! ¡Toretto! Aunque digan que soy... Espérate, me he liado. Era para abajo. Es que no tuve... Pero te digo, creo que el coche tiene una rueda torcida, ¿eh? La derecha. No gira, tío. No, no, en coña. Es raro, tío. Ahí va. ¿Qué era eso? Ahí va. Vamos a hacer una visita por aquí primero. Hola, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bueno. Se le ha pegado. Ha muerto. Muerto. Ahí está. Al final quedó en coche de quien callado, tú. Ya está, que me he confundido de camino. ¡Ea! Eh, se ha muerto este sin querer. ¡Hala! Para que te vuelvas a hacer muerto. Por carretera. A tope. Hay mierda, es por arriba, tío. Mira un momento al chat. ¡Al chat! Está a 70 metros. Yo creo que andando, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Es que no he visto carretera, tío. Es por aquí, por aquí mismo, por aquí. Es que es por aquí, justo por aquí dentro. Claro, aquí viene... Claro. Aquí va a caber coche de mierda, ¿sabes? Aquí, aquí. Espérate, me canso. A ver cómo pega el bate este, eh. Esperemos que pegue así bastante, tú. Si no... Es como que... Ah, mira. Ahí va dos tochos, eh. Oh, 140. Bueno, 140. Sí, 140 o 175. Sí, es que el tuyo... Bonito, ¿vale? Cara, tú te has hecho para golpes contundentes. ¡Garamelo! ¡Garamelo! ¡Ah, tío! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, que te quema! Sí, aquí me voy a mollar. ¡Y no me voy a cumbar, tío! ¡Ay, me voy a pegar un guantazo! ¡F***, estoy on top! Vale, espérate. ¡Ay, me voy a pegar un cabezazo! ¡Ah, que le he roto los brazos, tío! ¿Qué voy a volver? ¡Toma! ¡What the fuck, coot! 328 he quitado, tú. ¡Coño, me ha dejado un toque! ¿Dónde estás, Emo? Que te ayudo. ¿Estás con el puerto todavía? Está un toque. ¡Ah, tonto! ¡Venga! ¡Hombre! ¡Venga, guantazo que me ha pegado, tú! ¡Vale, que toque de aquí! ¿Cuánto dinero? ¡Hostia, mucho, eh! Sí. Vale, tenemos que coger... Ah, esto. Deta de seguridad. Vale, ya tenemos. Ah, mirad, a ver. ¡Ah, que entramos! ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¡Ah, que entramos al hotel, Emo! ¿Qué? Sí. Yo no me acuerdo de esto. Yo tampoco. Yo pensaba que ni se podía, eh. ¡Oh! ¡Coño! ¡Hóla luz! ¡Oh, mamá! ¡Buah, estás muy tocado, eh, de vida, eh! ¡Ah, que se puede entrar! Se prenda por ahí, que bueno. ¡Ah, tomamos un vétodo! ¡Frax! ¡Espera! ¡Hombre! A ver, sí que... Bueno, el cristal es un poco pocho, eh, como lo han puesto. ¿Qué ha hablado aquí? ¡Coño! Me centraba, tío. ¿Dónde viene aquí el tal, eh, tío? ¡Ay! Me he bebido bien a mí. Me he curado, me he curado. Vale. Suena aquí a potente, eh. Mira, aquí hay un tonto. Yo voy a tirar el... ¡Ah, me he pegado! ¡Qué asustumado esto! Bueno, si encuentro algo de curas... Vale, eh, vente pues conmigo si quieres, que es por aquí el camino. Y te voy diciendo si hay alguna cureta. Bueno, ya estoy casi curado. Vale. ¿Qué es? ¡Oh, 700 de esa maleta, tú! Eh, aquí a la izquierda hay un tío y... Vale, madre. Ya hay bebidas, ¿vale? Ah, y la batería que sacaba, la batería de la... De la esto, tú. ¿Cómo? ¿De la interna? Sí. Además, se recarga sola y tal, pero tienes que quitarla de vez en cuando. ¡Uh! Bebida. Aperitivo. No sé para qué sirve lo de lo amarillo que está debajo de la vida, eh. Llevo aquí un rato y no... Es una habilidad. Le das a la Z y... Ah. Tu puerta. Pues creo que también no la he puesto al tope nunca, ¿verdad? Yo sé, yo sé. Das a hostias como panes. Sí, me viene, me viene. Mira, mira, mira cómo se ha comentado ahí a esa. ¡Cientos de horas! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Hostia! Mira todo el alcohol que hay, tú. ¡Hemos triunfado! ¡Hemos triunfado! ¡Hala! Toma ahí, toma ahí, toma ahí, toma ahí. ¡Madre mía! Mucho alcohol, ¿eh? ¡Madre mía! Bonitas fiestas vamos a pillarnos. Ahí va. Aquí sí que sí la mierda esa, eh. La antena, ahí está, que no veo. Ah, toma, sí, cabeza. ¡Caracta! ¡Ah, mira ese! ¡Ah, este es el de seguridad! ¿Cómo que no voy a... ¡Me cago en la puta! ¿Has muerto? ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Oja! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja! ¿Qué coña? Sí, sí, sí. ¿Aquí se ve? Vale, se ve bien. Sí, es por aquí. Hay que buscar un guardia llamado Ken. Estoy buscando un montón de identificaciones, tío. ¡Oh! Vete agachado, si ha pasado algo. Vaya, no. No pasa nada. A ver, que no sigue. ¡Oh, hostia! ¡Uy, qué padre! Gracias. Mucha nivel 11 ese, eh. ¡Hala! Le queda más con brazo, tú. ¡Venga, tonto! ¡Venga, tonto! Un toque, un toque. ¡Oh, va! Vale, 790 de experiencia ese, tú. Y de bebida, ¿vale? Para si hay bebida, o sea, para si hay algo. Sí, pero aquí viene nada, creo. Un brazo aquí... Dámelo. Aquí, aquí tienes un... Aperitivo, gracias. Un mosquito de estos. Ah, el aperitivo es para lo amarillo, eh. Sí, creo que sí. No, no, pero la vida. ¿Ah, sí? Vale. Toma. Pero voy a tirarle las armas a... Toma. Se te recupera, ¿verdad? No, no. No, no. Ah, ¿y eso qué es? Un batibis, pues, espérate. Ah, pues lo que... Estás bugeado, tú. Espérate, vea. No, que guapo se ve en la iluminación ahí, tú. El de la rueda de aquí, a tope. Eh... Voy a poner... Palos fuertes. Este. Es para aquí, es para... Sí, es para aquí. ¿Hay gente para allí? Aquí también ¡Toma! Voy para allá Ya tengo el palo a menos uno Ah, yo ya me lo he cargado Es que eso, no duran nada A ver, también es por aquí Hostia, lo cae de aquí, ¿no? Hay un montón de cositas, zoomito al limón ¡Toma! 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 ¡Poma! No sale que nadie, eh Tía, el cuchillo está guapo, eh ¡Toma! 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 Ahí va, guantazo, me ha pegado ¿No te recuerdas? ¿Me ha dado a esto, carame? Sí, la verdad que sí, la verdad Sí, sí, sí Me ha recordado a mi barrio, tío Qué bueno, tío, qué bonito recuerdo ¿Sabes? Sí Hostia, me ha pegado una silla, tú, la hija de perra ¡Ay, tío! No, no, era un tablo... Madre mía, cabrón, a tú A ver, por eso me mate Madre mía, cabrón, a mí ¡Ahora! Yo te veo... Ah, menos mal que cogí vida Tú no tienes niña de mierda Toma, se ha quedado tapillado tú Toma, tonto Ya, que quito 180 de una patada ¡Qué cojones, tío! Coño, una grande Me he cargado una, loco Muchas gracias, Blackwall, compañero Eh... ¿Estás vivo? Sí, yo a... Un scupitazo Vale Vaya guantazo, tío De que me da vida, ¿sabes? Cuando me da zonad Sí, sí, sí Muchas gracias, Walf... 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 Blackwall, hoy no se pronuncia Si le quitas un montón, ¿eh? Ahí está, la cabeza Full cabeza ¡Hala! ¡Humoa! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Qué guapa esta misión, tío! No lo sabía, ¿eh? ¿Y cómo se hace el sorteo de Play? Eh... Simplemente siendo suscriptor Y estando el día 27 En este caso, ¿vale? Para el sorteo de una Play 5 O una Xbox Series X, ¿vale? En lo que elija el ganador ¡Ya ves! Antigo, anda que no se lo es rentable Tú, no me has pasado sorteada esa Luego te digo Es mi toda la rentabilidad Pero ha sido bonito, bonito Pero tú... Sí, pero todos los... Tees me están haciendo eso, ¿eh? Es una locura Ah, claro, es normal Si es que... Vale, es que los pranks, ¿sabes? Son gratis Sí, sí, sí Tienes aquí vida, ¿eh? Voy... Eh... Mira, tengo aquí para... ¿Esto qué es? Mochila, dos ranuras Aumenta el número de ranuras de la mochila ¿Esto es bueno? No, eso no me lo subí Por ahora Es que no es esta mente Sí, yo pillo, pillo y pillo Y sigo pillando, ¿sabes? Ya, es cierto Y sigo pillando